Buenas Airsofters, soy Sargento Duque. ¿Existen réplicas de ZML en Airsoft? Extrañamente sí, como podéis ver en esta foto, que, como sé que es de Airsoft, bueno, es que soy yo. Pero, ¿qué es un ZME? ¿Hay más de Airsoft? ZME, Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, era la fabricante de armas del ejército español, famosa por su modelo C, del cual Alemania compró la patente y de ahí nació el G3, con lo cual, transformar un G3 de Airsoft como este, a un ZME-C es simplemente cambiarle el guardamanos y la culata, y si eso la mira trasera se puede imprimir en 3D, todo encaja perfectamente. Pero, ¿qué es el ZME-L? ¿Qué réplica se le parece, y, cómo podemos transformarla en ZME? El ZME-L es una nueva versión en 5.56, que además utiliza cargadores de M4. El problema es que si existen G3 en 5.56, es el HK33, pero el ZME-L es más moderno y ya no usa un cuerpo redondo sino cuadrado. Pero, ¿podemos convertir un HK33 de Airsoft en un ZME-L? Extrañamente sí. Primero que nada, necesitamos un guardamanos de ZME-L. Ahora, vamos a rebajar el cuerpo del HK33 de Airsoft para ir convirtiéndolo en un ZME-L. Todo el lateral del cuerpo hay que rebajarlo hasta que quede plano y de un aspecto más cuadrado, esto no es solo estético, es necesario para que el guardamanos entre. Ahora, vamos a ponernos con las miras, cortamos la parte superior delantera para que quede abierta, y cortamos detrás de manera que entre una mira trasera de G36 se la más parecida. Y la pegaremos bien, con dos triángulos de plástico aparte para completarla. Pero, ¿y los cargadores? El HK33 en Airsoft sigue siendo un modelo muy raro, hay pocos cargadores y pueden no ser compatibles. Con el hiccup de serie, nos bastará si vamos a ir de tirador selecto, y disparar solo en semi ya que el ZME-L con visor era el DMR del ejército español, que vemos aquí debajo. Si queremos usar cargadores de M4, necesitamos una impresora 3D, y alargar un adaptador para MP5, ya que el HK33 es lo mismo pero más largo. Ahora, toca pintar. Necesitamos pintura militar color verde oliva, primero usaremos una imprimación gruesa como la de pintar coches, y luego la pintura verde y para acabar la camate, montamos y listo. Este es el mío. Espero que os haya gustado el vídeo, y ahora que es barato imprimir en 3D, ojalá pronto tengamos modelos para imprimir como estos o la ZME-AMELY. Suscríbete.